Hola Hola Capitán, estamos listos Sí, Capitán y dos Sí 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 C advent San Jesús Gracias La gente está en el barrio, los baños de la vía, la cabalera. Por favor, tenamos la camisa, ¿lo tienes que ver? I'm here in Station Harbor, he's been waiting with us. ¡Pero, tranquilo, Pancho! Que no te dé pena que estás casado. ¿Dónde decía Suleyma Balladares Manzanilla? Es que están ahí, velo. ¿Le pedimos de favor levantar la mano? Alza la mano. ¿Vaya? Bueno, ahora según el orden de vuelo sí va. ¿Vaya? Ya con esto. Atención, por favor, si se encuentra a bordo el señor Juan Luis, Madrid. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! Yo le voy a pasar a Jonathan, porque esos no hicieron video. Entonces, ¿quiénes quedaron de los que mataron su video del área médica? Los feligreses, fieles, a Coldplay, mero adelante. Me siento muy bien, estoy muy contento. De último momento me animé. Bueno, me gané un pedido. Pero lo logramos, lo logramos. Genial, contento, feliz, extasiado. ¿Cómo te ha tratado esta cumbre juvenil? Excelente. ¿Qué te han parecido los temas? La predicación del Pastor Boyun. Perfecta. Cuéntanos algo de tu experiencia. Yo estoy contento, estoy feliz. Probablemente cuando llegue ya no tenga casa, ni tenga hijo, ni perro. Pero contento, se han alineado los planes. Sí, sí, sí. Aquí vamos a quedarnos, ¿verdad? Aquí vamos a quedarnos. Aquí vamos a quedarnos. Aquí vamos a quedarnos. Vamos a aguantar las muevas. No, no. No, no. ¿Quién es el Pastor Boyun? Es la de Diana. Es la de Diana. Es que puede ver, pero es que son muy luchas. Vamos a ser un hombre. ¡Ay, no! ¡Nos vamos a desmayar! ¡Vaya asentándose! Ve por botanas Ve por botanas Díganle que sea gente Si quiere estar adelante Esto es trozado Tenía 20 Yo no sé cuánto Mi amor Es que eres trozado Madre 3 Señor yo, amén. De toda esa alta, disfruto a la isla en el momento de adormir. Es escalón grande, tenerte de frente, hacerte sofrir. Dando el agua. Está dando agua. En este momento se está entregando agua. Estamos esperando a que ingrese el Pastor Chris Martin. Nosotros somos un rebaño. Vamos. Lo paso. Si no me paso. ¿Quién quieres? Sí. ¿Vas a llegar? Vamos a llegar. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Vamos a llegar. ¿Quieres venir acá? O carácter. One more... ¡Bravo Cris Martin, marítimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cantando! ¡Cuándo nos vemos! ¡Suscríbete! Si quieres, salta con nosotros. ¿Tú? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Daniel! ¡Gracias! ¡Gracias, Daniel! ¡Estamos tanto feliz de estar aquí! ¡El Nuevo León con ustedes! ¡Por nosotros es como un regalo de Dios estar aquí! ¡Getro aquí! ¡Que peligroso! Vamos a cantar otra canción, ¿ok? ¡Están aquí, están aquí! 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 ¡Están 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 aquí! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.